A través de la vida me he dado cuenta, como un buen negociador, acórdate de esto, siempre tienes que confiar en tu instinto. En toda negociación, empieza ¿cómo? Cooperando. Pero cuando haga falta, haz el cambio y competir. Si te quieren ver perdiendo, no dejes eso. Confía en tu GAT, confía en tu habilidad, confía en tu instinto de que sí puedes competir. Por algo es que están tratando de competir con vos. Empatía es ponerme en los zapatos de la contraparte, comprender. Simpatía es tener simpatía por un problema que él tiene o algo que está pasando. Y yo te pido una cosa, no aceptes simpatía. Siempre busca que alguien tenga empatía para lograr un acuerdo con vos, bárbaro. ¿Cuál es el peor error que podés cometer en una negociación? El no preguntar, el no pedir. El no pedirte abiertamente. Che, ¿me puede dar esto? ¿Por qué? Porque todo... ¿Cuál es el miedo que me da el preguntar? El que me digan que no. No, es imposible eso. ¿Y de dónde empieza la negociación? Si lo pensas bien, la negociación empieza ahí. El ego puede ser parte del propio obstáculo de uno. Un éxito rotundo que hayas tenido antes, muchas veces se ve que ese éxito que tuviste antes lo estás trayendo acá y lo estás agrandando demasiado. Logra que el otro entienda que vos lo entiendes. No hay nada más lindo. No hay nada más hartante que hablar con alguien que habla, habla, habla y no escucha. ¿Te interesa ver una de las ideas de mi nuevo libro que escribimos con Chris Boss? Aquí hay algo interesantísimo que a través de la vida me he dado cuenta. Como buen negociador, acuérdate de esto. Siempre tenés que confiar en tu instinto. Muchas veces no confiar en tu instinto y eso es lo que te lleva al fracaso. Cuando vos empezás a confiar en tu cabeza, pensás en tu cabeza únicamente, eso te va a llevar al fracaso. Tienes que, no solo lo que mentalmente tu cabeza te está diciendo, pero más importante es cómo te sentís. Y en la mayoría de las negociaciones, la gente que logró grandes resultados, te puedo demostrar que fue por eso. Porque confían en su instinto, en su gut, como le dicen acá, G-U-T, acá en Estados Unidos. En este capítulo que quería comentarte del libro, hay algo que quería decir. Competir versus colaboración. En toda negociación, empezar, ¿cómo? Cooperando. Pero cuando haga falta, haz el cambio y competir. Si te quieren ver perdiendo, no dejes eso. Confía en tu gut, confía en tu habilidad, confía en tu instinto de que sí puedes competir. Por algo es que están tratando de competir con vos, ¿no? Es un punto que quería comentarte. Otro punto importantísimo es percepción versus reality. La percepción versus la realidad. Gente, en negociación, el poder es percibido. Nadie tiene poder, lo percibimos al poder. Yo puedo tener más o menos poder, depende de qué. Depende de la necesidad tuya sobre lo que yo tengo. Yo puedo ser un pequeñito, pero tengo algo que realmente vos lo necesitas y realmente te puede perjudicar porque se lo puedo dar a alguien más grande que vos y él te puede destruir por la ayuda que yo le doy. Entonces, yo tengo un poder percibido mucho mayor del que vos pensas. Entonces, pensemos bien en eso. Te pongo en el capítulo, yo lo explico bien, la importancia que tiene eso. Y yo quiero, en un video corto, quiero explicarte. Siempre pensa que el poder es despercibido. Nadie lo tiene en realidad. Otro punto importantísimo es, puede tener la diferencia en simpatía y empatía. Mucha gente se equivoca y empatía es ponerme los zapatos de la contraparte, comprender. Simpatía es tener simpatía por un problema que él tiene o algo que está pasando. Y yo te pido una cosa. No aceptes simpatía. Siempre busca que alguien tenga empatía para lograr un acuerdo con vos, bárbaro. Pero confía en tu intuición de que si alguien está usando simpatía o si vos estás usando simpatía en alguien, te puedo asegurar que te va a ir mal. Yo tuve, en una negociación, tuve, utilicé simpatía en vez de usar empatía en un caso. Y eso me afectó a mí personalmente porque tenía la simpatía porque esta persona había perdido el padre, porque había un montón de situaciones en las cuales no utilicé la empatía de entender cómo está, cuál es, y a dónde podemos obtener un mejor resultado, a dónde podemos ir juntos, qué podemos hacer juntos. Y ahí me equivoqué yo. Esa simpatía me hizo perder varios miles de miles y miles de dólares. Que no te lo recomiendo. Otro punto importantísimo. Cuando nosotros trabajamos en entender y seguir nuestra ambición, lo que nosotros consideramos, es nunca asumas. Muchas veces nuestra cabeza asume que va a pasar esto, esto, esto. Que esta persona está pensando tal y tal cosa. Y nosotros creemos que eso va a pasar, eso va a suceder. Y eso nos da miedo. Ese miedo nos paraliza y nos hace que, ¿qué? ¿Cuál es el peor error que podés cometer en una negociación? El no preguntar. El no pedir. El no pedirte abiertamente. Che, ¿me puede dar esto? ¿Por qué? Porque todo... ¿Cuál es el miedo que me da el preguntar? El que me digan que no. No, es imposible eso. Y ¿en dónde empieza la negociación? Si lo pensas bien, la negociación empieza ahí. La negociación empieza cuando no te dicen que no. Porque ahí es donde los dos tienen que empezar a trabajar. Por eso, un impacto, para impactar en la influencia, nunca asumas. Siempre pregunta, nunca asumas. Yo te muestro varios ejemplos muy buenos en el libro. No quiero ir en detalle porque te voy a hartar. Pero hay una frase que dice que Mark Twins dice, un hombre inteligente nunca asume. No asumas. Pregunta. Nunca supone que el otro va a hacer esto. No, no, no. Hay que preguntar. Hay que investigar. Tenemos que ser hábiles en eso. Y otra idea, una idea final que pongo en este capítulo dice, siempre tenemos que ser flexibles. Flexible y tenemos que confiar en nuestro God, en esa parte nuestra, dentro de nuestra, esa intuición que nos está diciendo. Tenemos que ser flexibles. Para negociar bien, tenés que ser flexible como un sauce y duro como un roble. Esa combinación es lo que te da la perspectiva de ser un buen negociador. No te olvides. Flexible como un sauce, pero duro como un roble. Hay muchas veces que tenemos que ser duro. Y muchas veces duele ser duro porque pensamos que el otro va a irse, no va a querer. O muchas veces no hacemos esas preguntas porque haciendo la pregunta creemos que el otro me va a decir que no. Entonces me duele, me cuesta, no quiero. Otro punto. Nunca seas tu propio obstáculo. Escuchaste bien. Nunca seas, y el ego puede ser parte del propio obstáculo de uno. Un éxito rotundo que hayas tenido antes, muchas veces se ve que ese éxito que tuviste antes lo estás trayendo acá y lo estás agrandando demasiado. Y estás haciendo que ese ego no juegue en favor tuyo. Y tienes que confiar en tu ego, tienes que confiar en esa parte que te dice, mira, hacia allá voy, quiero hacer esto. Y siempre tenemos que buscar por utilizar la empatía. La empatía nos ayuda a comprender. Y acuérdate, empatía no quiere decir que vos tengas que, entendiendo empatía, que vos tengas que darle la razón al otro. Vos podés entender al otro, podés comprender como esto, pero ¿qué es lo más importante? ¿Por qué utilizamos empatía? Es una cuestión estratégica. Si vos utilizas empatía, el otro se siente escuchado. El otro siente que vos estás entendiendo el problema, estás entendiendo la necesidad. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice algo que vos te das cuenta de que él te entiende? Oh, por fin alguien me entiende, ¿no? ¿O no? Entonces, eso es lo que yo quiero que vos logres. Lográ que el otro entienda que vos lo entendés. No hay nada más lindo, no hay nada más hartante que hablar con alguien que habla, habla, habla y no escucha. Y vos le decís, no, no me estás escuchando. No, no, si te estoy escuchando. Lo que pasa es que, ahí está, lo que pasa es que, viste, no, te estoy escuchando. Pero lo que en este, en esta industria, en esto, ahí te das cuenta. Esa persona no escucha, no va a escuchar, está limitada, tiene una educación limitada en eso. Y te digo una cosa, andate. Andate, raja. ¿Por qué? Porque los mejores negociadores, como te decía, son gente que no supone, gente que pregunta. Y la mejor forma de hacerte una buena pregunta es escuchándote. Porque si yo te hago una pregunta y dentro de mi pregunta pongo un par de palabras que vos me acabas de mencionar, eso te va a tocar, eso te va a ayudar. Como el hecho de que, ¿cuál es la palabra más linda en el vocabulario de un ser humano? El nombre propio. Para mí, Pablo. Si me decís, Pablo, me llama la atención. O sea, hay algo ahí. Entonces, acórdate. Utiliza eso. Busca conectarte empáticamente. ¿Para qué? Para buscar esa verdad que va a unir a ambas partes a lograr un acuerdo. Eso es lo que queremos hacer. Queremos lograr ese acuerdo. Queremos lograr un acuerdo que no sea únicamente el acuerdo acá, pero que sea un acuerdo que nosotros podamos proyectar, podamos trabajar y podamos tenerlo mutuamente. Entonces, siempre busca ese acuerdo. ¿Para qué? Para que ese acuerdo se siga dando. Esa propuesta que una vez hice, empieza a crecer ese éxito que una vez te nombré a vos que vas a obtener, sigue creciendo y lo sigamos teniendo. No hay nada más importante, no te olvides, para influir al otro. No hay nada más importante que confiar en vos mismo. Si confías en vos mismo, que confías en tu habilidad de llevar adelante, es una de las mejores partes de una negociación. Nos hace falta el trabajo de entendernos, el trabajo de luchar, el trabajo de empáticamente ejercitarnos, ejercitate. En mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro un montón de tácticas para utilizar, para aprender cómo podemos ser mejores al negociar, cómo podemos practicar la empatía. Mucha gente no tiene empatía. Yo creo que antes yo no tenía tanta empatía. Y la fui desarrollando, me fui dando cuenta de la importancia que tenía. Y te digo, sinceramente, me di cuenta que muchas veces tengo que esforzarme, porque es difícil tener empatía con una persona vaga, o no, por una persona, por un inmigrante como yo, vine acá a Estados Unidos, con nada, vine con nada, debiendo plata, viste, y a los cinco años ya pagué todas mis deudas, y ya estaba creciendo, y ya hice, gracias a un profesor mío, me dijo, no, vos tenés que, mi primer millón lo hice en los cinco años estando acá en Estados Unidos. Entonces, me cuesta, por ahí, entender a una persona, tener empatía con una persona que no está pagando, no está, ¿por qué? Por una cuestión de que tengo que poner el esfuerzo, pero ese esfuerzo paga, y ese esfuerzo vale. Siempre valora y trabaja en entender más al otro, porque eso es una de las mejores formas de lograr acuerdos y lograr la mejor comunicación. No nos olvidemos nunca que esa comunicación estratégica la generan los buenos negociadores. Escribime, suscríbete al canal nuestro, pone cualquier tipo de pregunta, lo que quieras, yo los estoy leyendo, mi equipo los está leyendo, y te vamos a contestar, vamos a escribirte, porque es importante que tengamos esta comunidad. Compartí este video con gente que negocia, con gente que quiere buscar el ganar-ganar, porque el ganar-ganar se da para la gente inteligente que sabe cómo trabajar con otros y cómo debemos ayudarnos mutuamente. Escribime tus preguntas y yo te voy a contestar. Un fuerte abrazo.